Música Materiales de estudio para alumnos de las escuelas técnicas del norte. Directivos de escuelas técnicas de Orán recibieron morrales y materiales indispensables que serán destinados a los alumnos de primer año del ciclo básico para el estudio y desempeño de diversas actividades. Los mismos fueron entregados por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Roberto Di Bajur. En este momento estamos trabajando con los directores de las escuelas técnicas. Estamos en una jornada que tiene que ver con el planeamiento educativo en las escuelas técnicas para el 2012. A su vez aprovechamos la oportunidad para entregarles los kits, los módulos que tienen que ver con la educación técnica que son aquellos módulos para los chicos del primer y segundo año para todo lo que tiene que ver con el trabajo específico que hacen estas escuelas. Tenemos 65 escuelas de este tipo en toda la provincia. Música 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 Música